¿Dónde están los invitados alegres? Como quisieras en la meca mi vida Para besarte entre las noras mi vida Como quisieras en la meca mi vida Para besarte entre las noras mi vida Como quisieras en tu cama mi vida Para dormirnos dos juntitos mi vida Como quisieras en tu cama mi vida Para dormir achacaditos mi vida Oiga, baile, baile, bonita, baile ¿Dónde están los priostes? La señora Laurita Satipatí Y la vio allá para el señor Efraín Flores Guácelo Para los Wilson y Balongo La señora Luz María Flores Ajá Ay, cuando yo era chiquitito mamita Ay, me gustaba el ladito mi vida Ay, cuando yo era chiquitito mamita Ay, me gustaba el ladito mi vida Ahora que ya soy mi grandote mi vida Ahora me gustan las chivitas mi vida Ahora que ya son las tecitas mi vida Ahora me gusta la cerveza mi vida ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, 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 ve, ve, ve! ¿Dónde están los frioces? ¿Dónde están los frioces? ¡Eso! ¡Joga alegría! ¡Eso! ¡Pero qué ver! ¡Pero qué ver! ¡Pero qué verdadera ver a mi gente bailando, qué bonito, oiga! ¡Verdadera alegría! ¡Eso! ¡Eso! ¡Orlando de Doya! ¡Peter Matango! ¡JC Mundiales! ¡Edison Tucumano! ¡Javier Ceballos! ¡Jairo Gómez! ¡Marco Gómez! ¡Venga! ¡No puedo! ¡Los tiene el sabor! ¡Vaya para que respeten! ¡Nada más! ¡La orquesta viajera! ¡Del Carchi al Matara! ¡Y azul de Colombia los goza! ¡15, 15, 15, 15 millones de ecuatorianos nos bailan con la rumba dosis, señor! ¡Epa! ¡A la familia y madama Flores! ¡A la familia y madama Flores, cariño! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Hace la mano! ¡Por Dios! ¡Eso! ¡Fabella y madama! ¡Fabella y madama Flores! ¡Fabella y madama Flores! ¡Fabella y madama Flores! Apenas se está entendiendo Para nosotros apenas la fiesta comienza Sí señor Bueno, haciendo bailar Por acá toda esa linda gente en esta noche ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba las malas mujeres! ¡Las que mandan en casa! ¿Dónde están? Nadie manda en casa ¡Dónde están los caballeros! Esto es para un placer Pero sí llora, sí llora Y mi vida ya se va ¡Vá para ahí! Allá para Bairro Gómez La música de Bairro Gómez Y ya se va ¡Vamos a bailar! ¡Esa! ¡Epa! Mi vida ya se va ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Vamos a mirar! ¡Dolor, dolor! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Se va! Está llevando su mirada, dolor, dolor, y algo y se acabará Me voy, me alegro ya de ti, perfecto estoy Ya nunca volveré Me voy, me alegro ya de ti, perfecto estoy Ya nunca volveré ¡Travesar! ¡Ay! No sufras por mí, todo se queda en ti, ya ya te esperaré Para pensarte más, como te voy a seguir, como mi compasión Va ganando un azul, podremos unir Báilalo entre los dos Y para la gente de Quito, góselo Ahora ya para los dueños del divino Niño Fesuda Saludito grande, góselo Para la familia Conda Repa ¡No, no, no, bailamos! ¡Esa! ¡Muévete, negra! Mi vida ya se va, se va ¡Muévete, negra! ¡Muévete, negra! Mi vida ya se va, se va Y amas de mirar, dolor, dolor, que arvise a cara A mi señor de Díaz Dice Juan Carlos Me voy, me alejo ya de ti, en perfecto estoy, ya nunca volveré Me voy, me alejo ya de ti, en perfecto estoy, ya nunca volveré Que dolor, que dolor Todo se queda aquí, no sufro más por ti, ya ya te esperaré Para besarte más, como te ves aquí, cojo y compasión Oye flaco, oye el nudo de sur, no la vas a unir, al alma entre los dos Llora, 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 llora Y como la baila, oiga, ahí va Don Wilson y va dando Esa, epa, está dando chucháquida Oye Orlando, porque rumba, rumba Carajo Los demás bailan, bailan y gozan nada más Oye Orlando, eso nomás tengo Ajá, ajá ¿Dónde están los invitados alegres? Góselo Para la señora Laurita Sanipatín Góselo Ahí también para el señor Emiliano Viene, viene esta alegría Ahí para la gente alegre La gente chévere Que lo baila y lo goza Con más alegría y más sabor Y como no también Saludito grande ahí para los friotes Y la gente alegre Que lo baila y lo goza Con la rumba Para la gente que baila y lo goza Bueno, salgamos allá para el señor Efraín Flores Vamos, bailando Bueno, por acá las locuras De mi estimado maestro Peter Matambo El sensei de piado Sí señor Ajá A la gente que por acá también está filmando Esta bonita fiesta Oiga, al hombre de la cámara A la gente más alegre ¿Cómo el hijo? ¿Se escucha lo que dice? Somos los chicos Los de la rumba Ya no lo saben, era Los originales Oye Esta tierra ya me voy ¿A dónde, Orlando? Vámonos, goza ¡Epa! 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 Orlando Medoya El más viejito Acabó el examen El medio Antiguito ¡Dice! ¡Epa! ¡Epa! Esta tierra ya me voy Esta tierra ya me voy A esta tierra me volvé Ay, mi amor Ay, dolor A esta tierra me volver ¿Por qué tengo que pagar? Porque tengo que pagar Gratitud de una mujer Ay, amor Ay, dolor Gratitud de una mujer ¡Rózalo! ¿Y cómo se baila? ¡Rózalo! ¡Epa! ¡Así, así, así! Vanilla y Matango Flores ¡Rózalo! Ahí va la familia Satipatí La señora Laurita ¡Rózalo! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! De esta tierra ya me voy De esta tierra ya me voy A esta tierra me volver Ay, amor Ay, dolor A esta tierra me volver Baila, baila, baila Baila, baila La gente alegre ¡Uepa! ¡Rui! Tengo que pagar Porque tengo que pagar Gratitud de una mujer Ay, amor Ay, dolor Gratitud de una mujer ¡Todo ese la gente más alegre! ¡Hazte la mano arriba, carajo! Ok Bueno, yo quiero por acá saludar Allá para todas las mujeres Con mucho cariño, mucho respeto A todas las soldaditas A todas las señoras casadas Divorceadas Enamoradas Viudas Monjitas, alguien por allá Que están bailando Bueno, bueno Por acá, pero Hacemos bailar A todo el Ecuador La Rumba 2 Ajá Ajá Bueno, que bien chévere Oiga, queremos que la gente disfrute Que gozcan lo grande Bueno Saludando por acá principalmente Allá a los prioses Sí, señor Orlando ¿Quién es una priose, con cariño? Bueno, saluditos ya para el señor Efraín Flores Y la señora Laurita Sanipatín Cócenos con mucho cariño Venga esta música Caballero Allá para Este profesor de Chuta, chuta va ¿Quién es? Mijín Mijín Don Ignacio Cucino, cariño Que me llame, me haga un lobo borracho Y loco no me importa Estoy bebiendo por esa mujer Me ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ay, 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 señor La rumba dos presentes por acá, vea Qué gran abuela ¡Epa! ¡Qué rico! Y los audios sistemas ¡Online! ¡Opa! ¡Wa, wa, 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 wa! El favorito mucho swing ¿Y dónde está la gente que bebe? ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde, dónde? Esta noche quiero beber Hasta morir Y es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso quiero hoy tomar No sé qué hacer Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón ¡Epa! ¡Epa! Ahí está mi himno, caramba Y aquí estamos otra vez Un salón Para toda mi linda gente de la tabuela Familia y barangos flores El cariño grande Y el corazón de oro ¡Para que lo guste siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Epa! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Oigamos otra y galicón Quiero olvidar Es que me siento hoy tan mal Y creo que voy a morir Es que no puedo yo creer Eso me esté pasando a mí Por eso tengo que tomar Para olvidar Si ella se fue, me abandonó, y destrozó mi corazón. Si ella se fue, me abandonó, y destrozó mi corazón. Bueno, damitas y caballeros, señoras y señores, aquí estamos con nuestra grabación online, en vivo y en directo. La grabación 2013, epa, ayer estuvimos con la consentida del Ecuador, la banda santa, Maradita del Olivo, y hoy estamos por acá. Sí, señor, con la rumba 2, Peter Matango, gozando y bailando, viene, 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 mis amores. Vaya, 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 vaya. ¡Epa! Y aquí viene un temita para complacer, estamos más complacientes que marido, caramba. ¡El Cabañal! ¡Suena, suena, suena, suena! ¡Dice, dice, dice! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ahí, vaya! ¡Ahí! Yo me siento malherido, oye. ¡Orlando! ¡Chupa, orlando! ¡Eso! ¡Papa! ¿Y dónde están los friostes? ¿Dónde están los friostes? ¡Dóselo! ¡Ey! Yo me siento malherido, estoy con pena y dolor. ¡Avó! Yo me siento malherido, estoy con pena y dolor. No fuiste nada conmigo, hasta que falta de cor. Fuiste buena conmigo, me hiciste al darme tu amor. Y ando, que no, que no, no quiero llamar tu amor. Y ando, que no, que no, no quiero llamar tu amor. ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde está mi gente de Tierra Blanca? ¡Epa! Los amigos del cercano. Chatura, Natabuela, Andrade Marique, San Roque, San Antonio de Ibarra, presente. La Rupa 2, suena que suena, Pistaón. ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Ey, ey, 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 ey! No quiero nada contigo, lo digo de corazón. No quiero nada contigo, lo digo de corazón. Porque tú a mí me engañaste, tú no mereces mi amor. Porque tú a mí me engañaste, tú no mereces mi amor. Y ando, que no, que no, no quiero llamar tu amor. Y ando, que no, que no, no quiero llamar tu amor. ¡Oye, Peter Matango! ¿Cómo suena esos teclados, caballeros? La doble frecuencia. Radio Panorala. 1440 M. ¿Cómo no? 102.3. Aquí estamos otra vez. Los chicos audio sistemas. Grabación 2013, caramba. ¡Faya, faya, 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 faya! Audiosistemas. De nada sirven tus besos, nada te vale ser fecha. De nada sirven tus besos, nada te vale ser fecha. Para mí tú no eres nada, mujeres hay donde quieras. Para mí tú no eres nada, mujeres hay donde quieras. Y ando, que no, que no, no quiero llamar tu amor. Y ando, que no, que no, no quiero llamar tu amor. Y allá, para la familia Lema Chiza, ¿dónde está? La gente de atrás de Marín, arriba. A la gente de Ibarra, caña grande, corazón de oro. ¡Epa! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Opa! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Uh! 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 ¡Porque lo prometido es deuda! Y viene el colito original de los audiosistemas grama. ¡Porque! 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 ¡Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín! ¡Todo el mundo baila y goza! ¡Dale, dale el saulín! ¡Con mucho swing! ¡Oye, Peter! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, caballal! ¡Uh! ¿Y dónde está la señora Naurita? ¡Seguipatín! ¡Vamos, la moza! ¡Epa! ¡Eso! A la gente más de Nero, oye, juntas a los ares y la pluma. ¡Sugarillo! ¡Dice! ¡Lupo! ¡Ven también con que bañar! Mi bebé, mi niñecita, mi hermano corazón y solo me quiere a mí. ¡Epa, señor! ¡Vaya bailando! ¡Acha para que te chupan ahora! ¡El cariño grande! ¡Y el corazón de oro! ¡Para que siga bailando! ¡Cata buena! ¡Familia Flores y Balanzo! ¡Doña Lucita Flores! ¡Aquí estamos, ah! ¡Con mucho swing! ¡La re roca y garama! ¡Oye, pastruca! ¡Mastruca! ¡Ey! ¡Ay! ¡Sé que vendrás! ¡A dónde, a dónde! ¡A llorar a mi sapuco! ¡A llorar a mi sapuco! ¡Cuando ya me cita yo! ¡Para que no haces llorar! ¡Para que no haces llorar! ¡Para que no haces llorar! ¡Si tu amante no soy yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Oyeme, Wilson y Balanzo! ¡Ahí está tu canción! ¡El contratista del año! ¡Epa! ¡Y allá para la cámara loca, vea! ¡Los amigos de Tahuarín! ¡Marco! ¡Dónde está bien! ¡Marco! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Esto es viejo que mañana! ¡Bien, vive! ¡Bien, vive! ¡Bien, vive, mi niñecita! ¡Grabado el corazón! ¡Y solo me quiere aquí! ¡Oye, le azul! ¡Chupa, loco! ¡Rigo! ¡Siga, siga, 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 siga bailando, mi gente! ¡Que la rompa! ¡Está sonando, caramba! ¡Cuán, cuán! ¡Dale, orlando, dale! ¿Y cómo? ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? ¡Vállate! ¡Socu, Wilson y Balanzo! ¡Cuándo tú vuelvas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no me encontrarás! ¡A la estrada del dolor! ¡A la tumba seguiré! ¡Para mi gente de aquí ya! ¡Maldiciendo alcohol de sin... ¡Maldiciendo alcohol de sin... ¡Existencia de mi amor! ¡Y allá van los amigos de San Roque! ¡A ver dónde se encuentra la gente de San Roque! ¡Epa! ¡Los amigos de Ilumame! ¡Epa! ¡A la gente de la zona de Indac! ¡Vean! ¡Que ha venido a bailar! ¿Dónde está? ¡Arriba la zona de Indac! ¡Toda hinchada, caramba! ¡Que linda, fecha y dulce! ¡Es la vida del que ama! ¡Que linda, fecha y dulce! ¡Es la vida del que ama! ¡Por eso te quiero zambar! ¡Ingranta negra del alma! ¡Por eso te quiero zambar! ¡Ingranta negra de mi alma! ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, metrío este payaso! ¡Aaah! 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 ¡Cuidado a esta la gente le quito! ¡Biense a la Paladín! ¡Biense a la Paladín! ¡Ella para los dos segundos, vean! ¡V Hold on, segunditos, cuantos sí! ¡Allá para la gente que está ch akan! ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dónde? No hay licor que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando, estoy sufriendo Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso Te erige por fuera y lloro por dentro Mis amigos me besan reír pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo ¡Epa! Y ahí está la miquita despechada La gente en la botella La gente que sufre y llora por un amor ¡Ay caramba! ¡Oye, me pide el matango! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Oiga! ¡No lloren! ¡No lloren! ¡Bailan, bailan y beban! ¡Sí señor! ¡Apa! ¡Pensejemos a divinos niños de club! ¡Vamos! ¡Oh! No hay licor que ayude a saciar mi dolor No hay mujer que ayude a olvidar este amor Estoy llorando Estoy sufriendo Y ella se fue Y ella se fue ¡Sí! Tiene la vida de un triste payaso Que haría por fuera Y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo ¡Epa! ¡Alla para azul! ¡Y toda su gente chupa ahora caramba! ¡Ey! Llevo la vida de un triste payaso Que haría por fuera Y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así me hará yo ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Ay, ay, ay! ¡Allá para Osvaldo Ramírez! ¡Y la gente de Francia! ¡¿Dónde se encuentran?! Si puede que te nada te entreguen amor Ahora ya te marcha ya no hay rencor Y ahora corazón te tengo que perder Tendrás que sufrir como lo hiciste ayer ¡Eso! Oiga, el señor Efraín Flores Y la señora Laurita Sanifatí Y yo no sé qué hacer con este dolor Que me ha dejado tu mamarte Sé que sufriré, sé que lloraré Pero en mi pecho ya no habrá rencor ¡Eso! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá para Tia Anuita, vea! ¡Oiga, metiana! ¡Muñeca! ¡Ajá! 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 Saulo Suárez, Saulo Suárez ¡Ajá! Porque rumba es rumba ¡Carajo! ¡Desde siempre! ¡Y para siempre! ¡Eso! ¡Ajá! 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 ¡Qué rico! ¡Lluviendo y bailando! ¡Chupando y gozando con la rumba! ¡Caramba! Oye, no sé qué hacer con este dolor Que me has dejado tu alma a mí Sé que sufriré, sé que lloraré Pero de mi fecha ya se agarré con Allá para la familia de Machista ¿Dónde está Eva? ¡Familia de Valerio Flores! ¡Los dos atratistas! ¡Fuega que mi amor, oh cariño y fiel! ¡Grabando las vidas en el corazón! ¡Fuega que mi amor, oh cariño y fiel! ¡Grabando las vidas en el corazón! ¡Grabandole, oh cariño y atratándole con amor! ¡Grabando las vidas en el corazón! ¡La primerísima! ¡Fai, fai, 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 fai! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡U, uh, 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 uh! ¡Fa, fa! Bueno, damas y caballeros, señoras y señores, sigue la fiesta, sigue el sabor, bailando y gozando por acá, en este bonito fin de semana, la temporada de carnaval, viene, 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 con el sabor, para que lo bailen a lo mero mero mexicano. A lo mero mero, caramba, allá para doña Lucita María Flores, la contratista mayor, suena, 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 suena. Y esto es Rompados, echando pa'lante. Con short, 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 short Ya, 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 ya ¡Órale, hermano! ¡Ah, está rebuena! ¡Caramba! ¡Órale, hermanito! ¡Ándole, ándole! ¡Sí, de tu tequila! ¡Qué lindo! ¡Hala! ¡Juan, Juan! ¡Dándolo vuelta! ¡Dándolo vuelta! ¡Oye, Mariachi! ¡Mariachi! ¡Chu, chu, chumón! ¡Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco! ¡Tú tienes un gobierno y es toda la cara! ¡Muchacha bonita! ¡Es la pena amarrar! ¡Sí, de todo Jalisco aquí, Guadalajara! ¡Ándole, ándole, ándole! Me gusta escuchar al mar y así cantar con el alma Con lindas canciones Oye como suena, es un guitarrón Y allá no te quita el color de la rumba ¡Orale mano! Jalisco no te arranque Me sale de la rumba Gritar es un honor, abrí todo el pecho, pa' echar ese grito ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Ven a negociar movilidad gente! La rumba está sonando En Natabuela y el carnavalazo 2013 Aunque mojaditos Pero ella se... ¡Órale, órale, órale, órale bonito! ¡Órale, órale, órale! ¡Epa! La fusión musical Audio Sistema Y la rumba ¡Oscaranga! La mujer primero a Jalisco También con las altas También las gañadas Muchachas bonitas Rechugas de caro Así son las hembras A ir a matabuela ¡Ay, ay, ay! ¡Woo! La Jalisco se quiere a la buena Porque es peligroso Querer a la mala ¡Cántale, cántale, cántale, cántale! Con una morena Echar mucha bala Y bajo la luna Cantar hecha pala ¡Jajajaja! ¡Fuera de mano, Vicente! ¡Aaah! ¡Ay, ay! Jalisco no te raje ¡Ay, ay, ay! Me sale del alma Gritar con honor, abrito de trancho, bachar ese grito, que lindo es Jalisco Palabras de honor, abrito de trancho, bachar ese grito, que lindo es Jalisco Palabras de honor